El sueño de una sociedad pacífica, solidaria, fraterna y sustentable es lo que inspira el trabajo de la red educativa La Salle en todas las obras educativas del mundo. Esta historia inició en Reims, Francia, hace más de 300 años, cuando San Juan Bautista de La Salle, su fundador, comenzó este itinerario por la evangelización humana y cristiana de la educación. Con el tiempo se fue consolidando el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que hoy día atiende 79 países en los cinco continentes. Esta expansión llevó a los hermanos a organizarse por regiones y distritos, dejando una sede central en Roma. En la actualidad, hacemos parte del Distrito Lasallista de Bogotá y desde la llegada de los hermanos a Colombia a finales del siglo XIX, nuestro país ha contado con una propuesta formativa llena de esperanza para las niñas y la juventud. El Distrito Lasallista de Bogotá cuenta actualmente con 21 obras educativas distribuidas por todo el país y atiende a más de 35.000 estudiantes en preescolar, educación básica, media y superior. Estas instituciones educativas son consideradas comunidades lasallistas, donde la fe, la fraternidad, la justicia, el servicio y el compromiso son pilares para la formación que tocan el corazón y la vida de las personas. Promovemos la formación humana y cristiana desde la construcción de un itinerario educativo enriquecido por las diferentes dimensiones y priorizando el protagonismo de cada lasallista. En el horizonte educativo pastoral de la Red Educativa Lasalle también se tienen en cuenta diferentes fundamentos conceptuales y de gestión para la animación de las obras educativas. Los proyectos lasallistas se orientan por los principios de liderazgo educativo reconocidos a nivel mundial y en donde se destacan la autonomía, la confianza, la responsabilidad y el compromiso de todos nuestros colaboradores y hermanos. La Red Educativa Lasalle, en más de 100 años de presencia en el territorio colombiano, ha enmarcado un sinfín de aprendizajes y de apuestas para la consolidación de una Colombia justa, solidaria, inclusiva y democrática, inspirada desde el anuncio explícito del evangelio y la visión cristiana de las realidades. En esta construcción continua del sueño de un mejor país, los lasallistas tenemos como prioridad al ser humano como agente que motiva y promueve los procesos de evangelización y pastoral educativa, haciendo realidad el Pacto Educativo Global que promueve el Papa Francisco. La centralidad de la persona hace parte de las apuestas formativas que Lasalle ofrecen instituciones educativas de carácter privado y público, que van desde el preescolar hasta la oferta posgradual. Dentro de nuestras apuestas formativas y acompañamiento, destacamos la Pastoral, que cuenta con un proceso que se ha venido consolidando durante más de 35 años. Ella atiende a todas las personas que hacen parte de nuestras comunidades educativas, desde nueve escenarios de trabajo, formando desde las dimensiones antropológica, distológica, eclesiológica, lazayista, sociopolítica y ecológica. El movimiento Indivisa Manin es uno de los escenarios de pastoral que ha marcado e inspirado las prácticas educativas y la vida de niños, jóvenes y adultos. Esta es una apuesta evangelizadora, que se ha trascendido los distintos trayectos y formación que componen el movimiento. La pastoral también se preocupa por las múltiples cuestiones vocacionales de sus estudiantes, y desde allí lidera proyectos e iniciativas de pastoral vocacional, que acompañan y orientan la construcción de proyectos de vida en nuestros jóvenes. Un ejemplo es el Plan Ruta, como discernimiento para los jóvenes que sienten un llamado a ser hermanos de la Salle. Somos una red que se dedica a formar y educar niños, jóvenes y adultos, con una mirada crítica del presente, con un compromiso social y una visión soñadora del futuro. Te invitamos a ser parte de este camino, donde transportamos sueños y los apoyamos con educación. Somos la red educativa La Salle. La Salle, la estrella que vive en mi corazón.